No hay nada que traducir Y hay una vez estuve yo sentada bajo la ventana La piel salada, empapada con lágrimas de antigüedad Y tal vez si yo hablo de menos Si tal vez a mí se me da de escuchar Si tal vez si yo huido de mí Libera toda expectativa que no sabes ni mitad No es más que un momento en el que no me entiendo Terrenos movedizos, soy yo quien me limito Y estás tú, que es la lluvia quien habla eres tú Anclándome Ahí una vez estuve yo sentada bajo la ventana La piel salada, empapada con lágrimas de antigüedad Y tal vez si yo hablo de menos Si tal vez a mí se me da de escuchar Si tal vez si yo no huido de mí Libera toda expectativa que no sabes ni mitad Ni mitad Ni mitad Gracias por ver el video